...lírico, cantante desde que tenía dos añitos de edad, bachiller de la República y canta así. Siempre que te pregunto de cuándo, por y dónde, tú siempre ves de todo, quizás, quizás, quizás. Y así va el camino, tú, el desesperado, y tú, tu voz, cantando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tu madre era, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así va el camino, y yo, desesperado, y tú, tu voz, cantando, quizás, quizás, quizás. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.